¿Puede solo un minuto de ejercicio al día cambiar la salud de tu corazón? Parece una estafa, pero un análisis de muchos estudios, que es de agosto de 2025, pone esta pregunta sobre la mesa de la cardiología. No tengo tiempo. Esta es la excusa que más se escucha a las consultas médicas y también es la que yo mismo uso. Nos han vendido que si no vas al gimnasio una hora a sufrir y a ser posible todos los días, parece que no cuenta lo que hagas, pero en realidad tu biología no funciona así. La ciencia acaba de validar lo que llaman exercise snacks, que en español podríamos llamarlo microdosis de ejercicio, que no son milagros, son ráfagas de movimiento de menos incluso de 60 segundos, que según este nuevo análisis masivo actúan como un medicamento natural para tu presión y para tu metabolismo. Soy el doctor Alberto San Agustín y vamos a ver qué dice la letra pequeña de este estudio. ¿En qué consiste el estudio? Lo que tenemos entre manos es muy interesante y es importante. Este análisis de 2025 no es una opinión. Es la suma de 27 estudios clínicos con casi mil personas. La estrategia, pues lo que probaron fueron las microdosis de ejercicio. En lugar de hacer una sesión larga de ejercicio, rompes el sedentarismo con ráfagas intensas que pueden ser subir tres pisos de escaleras, caminar rápido como si se te escapara el bus o hacer sentadillas mientras se está haciendo el café. Este tipo de ráfagas de ejercicio. ¿Qué pasó en el cuerpo de esta gente? Pues aquí viene el baño de realidad. En primer lugar, lo que sí que mejoró claramente, el motor y las tuberías. ¿A qué me refiero? Pues que aumentó la resistencia cardiorrespiratoria, o sea que el corazón se volvió más eficiente. Y también bajó la presión arterial y el colesterol que llamamos malo. Esta es la ciencia que está clara. En segundo lugar, lo que fue más modesto es la grasa corporal en la cintura. Sí que hubo reducciones, pero no fueron tan espectaculares en todos los casos. Así que no te mentiré, esto no es una liposuscrión mágica, sino que lo que es es salud interior. Para entender por qué funciona, imagínate el pasillo de un hotel. Tu metabolismo funciona igual que estos sensores de luz automáticos que tienen. Si te sientas ocho horas seguidas, el sensor no detecta movimientos y hace clic y se apaga la luz del pasillo. Tus sistemas de limpieza de azúcar y de grasa, en este caso, se van a dormir. Estas microdosis de ejercicio de las que estamos hablando y del estudio no buscan convertirte en un atleta. Lo que buscan simplemente es agitar la mano delante del sensor y es un recordatorio constante a tu cuerpo para que no corte la electricidad y para que mantenga el metabolismo encendido todo el día. Pero alto ahí antes de que llames para darte de baja del gimnasio. Vamos a leer la letra pequeña porque hay letra pequeña. En primer lugar, honestidad total. De los 27 estudios revisados, casi la mitad tenían lo que llaman riesgo de sesgo. En ciencia, esto significa que algunos datos podrían estar inflados o no ser totalmente objetivos. Y qué nos dice hoy es esto, pues que las microdosis de ejercicio no sustituyen a un buen entrenamiento de fuerza o a un cardio largo. Lo podrías mirarlo de esta manera. Ir al gimnasio es como hacer una reforma integral de tu casa. Construyes músculo, cambias la estructura. En cambio, las microdosis de ejercicio, las del estudio, pues son el mantenimiento diario, como barrer el polvo, ventilar y apretar tornillos sueltos. Si solo barres, pues no vas a construir una mansión, esto está claro. Pero si nunca barres, ni ventila, ni vas ajustando cosas, la casa al final se te cae encima. Esta sería tu estrategia de mantenimiento para que el sistema no se oxide. O sea que microdosis de ejercicio durante el día. Pero ¿cómo lo llevamos esto a tu lunes por la mañana en la práctica? Pues la regla del 3x1. Tres veces al día roba un minuto de intensidad al reloj. No necesitas ropa de deporte, solo oportunidad. Que ves unas escaleras, pues ignora el ascensor y las subes como si se te quemaran las lentejas. Que esperas en la cocina a que hierva el agua o a que se haga el café. Pues tienes 60 segundos muertos, pues puedes hacer 10 sentadillas o 20 según el tiempo que tengas que esperar. Allí mismo en la cocina, utilizando la silla. Que vas a por el pan, pues camina la manzana con prisa útil, como si llegaras tarde a una cita. Y la siguiente pregunta. Bueno, ¿y cómo sé si esta microdosis de ejercicio me sirve? Pues haz la prueba del habla. Si puedes cantar mientras la haces, pues no cuenta. Si puedes hablar, pero te cuesta y prefieres callarte, pues ahí es donde ocurre la magia. Ya has activado el sensor de tu metabolismo con estos snacks. Pero cuidado, de nada sirve mover la sangre si las tuberías por donde pasa están rígidas o están oxidadas. Hay un alimento específico que combinado con este ejercicio actúa como un bálsamo para la flexibilidad de tus arterias. Y esto según otro estudio reciente. Y lo mejor, la dosis medicinal exacta cabe cerrada en tu puño. Te explico cuál es y por qué es útil en este vídeo de aquí.